Muy buenas tardes a todos, primeramente agradecido por esta oportunidad de tener esta reunión con ustedes. Estoy muy seguro que esta reunión va a ser tan buena para mí como para ustedes y podremos tener unos logros objetivos planteados. En nuestra reunión anterior, como me comentaban, ustedes en sus trenes de laminación y donde somos una industria metalúrgica, tenían problemas con la re-lubricación de sus rodillos y por supuesto con sus rodamientos. Al tener esa maldad, re-lubricación, exceso de lubricación también, como mencionaban en el término anterior, hacían fallar esos rodillos los cuales paraban su producción. Sabiendo esto, ¿qué vengo a traerles yo para ustedes? SKF Compro. SKF Compro es una solución la cual está equipada por rodamientos de rodillos esféricos sellados con la norma SKF y el rodamiento SKF CARB sellado, súper eficiente y determinado para esta aplicación de altas temperaturas. Por supuesto, la mejor solución de rodamientos autoalineales, debido a que, como bien sabemos, el peso de hierro fundido para hacer la lámina, desvía los rodillos y hace que esto se desaline, utilizando rodamientos autoalineales, vamos a solucionar todos estos problemas. Y por supuesto, está lubricado de hormiga. Esto es un rodamiento, rodamiento sellado al cual no necesitas re-lubricación. Es decir, vamos a evitar el exenso de lubricación, vamos a evitar contaminación de sus láminas, las cuales están pasando por el proceso de los rodillos. Y por supuesto, va a ser mucho más eficiente la calidad ambiental del producto final de lo que se está produciendo en su metalónica. Aquí tenemos una foto, representando el SKF CONRO, en un lado F anterior, con la SRB sellada, posiciones internas no ubicadas, con rodamiento C-ARB sellado, y una fuera de borda lateral sin ubicación sellada también. Es decir, todos los rodamientos que utilizan rodillo impresionizado CONRO, no son rodamientos abiertos, son rodamientos ya lubricados de por vida sellados, los cuales van a disminuir la contaminación que llega al hierro, que se está laminando, aumentando la producción, teniendo un producto final mucho más eficiente, mucho más indicado para la industria que se siente. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Por supuesto, una línea de producción personalizada, para cual pueden tener las necesidades específicas de ustedes. Queremos personalizar su línea de producción. ¿Para qué? Para nosotros adaptar a su aplicación y de forma tal hacerlo mucho más eficiente, mejorar la producción y, por supuesto, reducir costo y aumentar la producción. La distancia, tenemos varios tipos de rodillos, tenemos distancias de 140 a 160 milímetros, en el servidor superior y el doblador, y tenemos segmentos de arco y el delizador de 200 a 300 milímetros. Una alta variedad de forma tal que se pueda producir varios tipos de laminación. Y, por supuesto, podemos añadir un analizador de rodillos, para analizar toda la parte de producción, de forma tal que si tenemos altos índices de vibración, a través de esta protección y medición vamos a disminuir todos los problemas y hacer una parada específica cuando se necesite, reduciendo los tiempos de la actividad. SKF corron, una unidad de ademía de rodillos, libre y robusta, la cual no necesita reducir la lubricación. En la lámina tenemos una foto de una solución tradicional, la cual tienen ustedes actualmente, la cual tiene un exceso de grasa, la cual se contamina y, por supuesto, contamina el producto que se está laminando. Por otro lado, tenemos otra foto, una entrena laminación, al igual que ustedes, desde su aplicación, con rodamientos con rod, el cual no tiene exceso de lubricación debido a que, como un producto con rodamientos sellados, no necesitará la lubricación y, por supuesto, es un producto limpio, el cual no se afecta a su trabajo normal. Tiene una vida útil más prolongada y predecible gracias a un diseño robusto, por supuesto, menos para la actividad no planificada, cuando se elimina la grasa. Un mantenimiento más breve se detiene debido a un procedimiento de montaje simplificado. Linear o hídeo lubricado de por vida, súper importante para una aplicación como esta. No necesita el sistema de lubricación, por supuesto, ahora. No hay un hídeo de pulverización, menos contaminación del agua de precios y no hay riesgo que la grasa vieja, según vea nuevamente. Es lo minimizado y más amigable con el hídeo. Esto, como les comenté, es la solución más eficaz para su aplicación, es súper importante y yo sé que utilizando SKF Compro vamos a hacer que su industria metodológica sea mucho más eficiente, mucho más capaz de reducir los tiempos de inventividad y aumentar la producción. Muchísimas gracias. 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 Gracias.